Buenas gente, aquí Kajitz en un nuevo vídeo y tal, con musiquita de fondo que esta vez sí que vais a escuchar. Y bueno gente, ¿qué ha pasado? Pues bueno, la verdad que no han pasado grandes cosas, pero os traigo un nuevo tutorial. En este caso, lo que os voy a enseñar es una técnica que yo creo que es bastante importante, ya que no siempre podemos depender de nuestros compañeros. Y si por ejemplo nuestros compañeros fallan el ajuste, tenemos que estenernos otros recursos para poder defendernos. En este caso, voy a enseñaros a defenderos de un colono. Lo primero que hay que hacer, detectar el colono. En este caso, no parece muy complicado, yo ya he espiado el colono, en este caso es este, ya lo he espiado, lo importante sería espiarlo, ¿vale? Si podéis, pues lo espiáis. Lo segundo sería, pues si viene con 39 mechas, le tiráis una tormenta a ver si por casualidad lo hundís. En caso de que no podáis hundirlo, que no lo hunda el hechizo, pues tenemos que ver cómo podemos defendernos. Vale, en este caso podemos defender esto por mar, tengo 17 mechas en la ciudad, así que pues por mar lo podemos defender. Y por tierra también, porque son 480 honderos y no es tanto, y nosotros tenemos unas poquillas tropas. Entonces creo que podemos defenderlos por los dos lados. No parece un colono demasiado complicado, viene un ataque al segundo de antes, un apoyo montado y un apoyo al segundo de atrás. No parece muy complicado, pero bueno gente, la técnica del metesaka es muy sencilla. Vamos a elegir un número par y vamos a dividirlo por dos. En el número que cojamos, digo un número par porque es más fácil dividirlo, pero podéis coger el número que queráis. En este caso yo voy a coger el 6 y el 2, por ejemplo. Pues tenemos que abrir el panel, en este caso venimos al colono, este, sabemos que es el colono y nos fijamos en la hora. ¿Veis la hora? Esto lo podemos quitar si queréis. Esto hacemos pum y lo quitáis. En este caso vemos esto. Cuando llegue al 6, 0, 0, vamos a sacar nuestras tropas con las que queramos hacer el metesaka. Se ha ido esto, pum. Vamos a sacar las tropas con las que queramos hacer el metesaka al principio, ¿vale? Es decir, si cogemos el número 6, al 6, 0, 0, exacto, gente, exacto, un segundo supone perder la ciudad. Literalmente, un segundo supone que perdemos la ciudad. Así que tenemos que ser muy exactos. Voy primero a comprobar que este jugador no está en vacaciones porque si no me jodería, ¿vale? En este caso no lo está. ¿Vale? Están volviendo mi tal. Sí. Pues yo voy a coger esta ciudad de compi, por ejemplo, y al 6, 0, 0, voy a sacar las mechas. Y después sacaré también las tropas. ¿Por qué? Pues porque vemos que viene un apoyo montado y yo no sé ese apoyo que es. Si son birras y yo hago el metesaka con 17 mechas de mierda, me va a joder y me va a quitar la ciudad. Si yo hago el metesaka con tropas solo y son tropas el apoyo, pues me va a tocar los cojones. Porque entonces no voy a perder la ciudad. Entonces voy a hacerlo con los dos. A ver, el tema es que si estáis jugando contra gente que sabe ajustar muy bien, pues aquí lo normal es que os monten bastantes, bastantes apoyos. Entonces, pues tenéis que ir a hundir el colono antes de que entre. Yo en mi caso lo voy a hundir cuando entre. Lo primero de todo, pues bueno, las mechas, recordamos, las sacamos al 6, 0, 0 y las vamos a retirar, en este caso, al 3, 0, 0. Exacto, gente, un segundo supone perder la ciudad. Gente, exacto, al 6, 0, 0 sacamos las mechas. Las tropas iré después. Pero primero las mechas. En este caso, 17. Concentración, gente. ¿Vale? ¿Habéis visto que hay como un timing un poco de delay? Eso es un poco XD. Pero bueno, gente, eso a veces sucede cuando justo le das y el servidor está cargando datos. Es muy posible que a veces le des al 6, 0, 0 y entonces pegue la ruletita una vuelta y ponga 6, 0, 1. Bueno, gente, nosotros seguimos nuestro plan. Vemos el apoyo que está aquí. Pues al 3, 0, 0 lo retiraré. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora voy a hacer el segundo intento, pero con tropas. ¿Por qué? Pues porque si lo hago con mechas y me lo hunden, o sea, y las mechas no hacen nada porque el primer apoyo, recordemos que viene un apoyo montado, si el primer apoyo son birras, pues me voy a comer una mierda con las mechas. Entonces, gente, al 4, 0, 0 voy a sacar las tropas y las voy a retirar al 2, 0, 0. Esto es muy simple, ¿vale, gente? Estamos en Antigua y podemos hundir el colono de dos formas, o antes o después. En este caso yo antes no puedo por el simple hecho de que no tengo tropas defensivas que meter aquí ni birras. Si tuviese en la ciudad 100 birras, por ejemplo, pues podría meter 100 birras al segundo de antes en el metesaca y ya está, y a dormir. Pero bueno, como vemos, en este caso tenemos que hundirlo cuando entre el colono. Nos lo vamos a jugar con este apoyo porque como sea un apoyo mixto, nos va a tocar los cojones bastante. Pero aquí no venimos a, ¿sabes? No venimos a nada, venimos a aprender, gente. Entonces, nos preparamos, nos preparamos, vamos a mirar cuánto tardan 6 minutos, vale, 5. Y esto tarda 8, vale, porque no vayamos a confundir, gente. Lo voy a hacer con hunderos y con arqueros también porque me sale de los cojones. El metesaca, pero vamos, que lo suyo es con tropas ofensivas porque van a pelear contra 480 hunderos. Entonces, en principio, con esto debería de quemarlo. 4-0-0, vamos a sacar las tropas y las devolveremos al 2-0-0. Concentración, gente. Vale, ahora habéis visto que no ha saltado el delay este de los huevos. Esto ya lo podemos cerrar. Ahora hemos visto que la hemos sacado. En este caso, ¿cuáles son, gente? Vale, estas son las tropas y estas son las mechas. Vale, pues aquí al 3-0-0 vamos a cancelar las mechas para que al mismo segundo que entra el colono, entrará el apoyo y después entrarán mis mechas. Entonces veremos. También entrarán mis tropas. Pero bueno, primero las mechas, gente. Recordemos, yo las he sacado al 6-0-0. Vosotros podéis coger el número que queréis, como si cogéis el 7-24, si queréis. Pero luego tendréis que dividirlo para dos porque eso va a ser el tiempo exacto en el que tenéis que hacer el mete-saca. En el que tenéis que cancelar el apoyo para que os vuelvan las tropas. En este caso, gente, al 3-0-0 yo devuelvo mis mechas. Concentración, gente. Cancelamos y vamos a las órdenes. En este caso vemos que fumo porros. En este caso vemos que el delay de lo que ha pasado ha sido básicamente que el puto segundo este... Ah no, que ajusta el hijo de puta. No, no, ha sido que fumo porros, sí, sí. En este caso hemos visto que con el delay que ha saltado antes, pues me he comido una mierda. Habéis visto que al 6-0-0 ha saltado la ruletita y ha puesto 6-0-1. Pues ese segundo extra ha sido el que ha saltado aquí y me ha jodido el mete-saca. Gente, esto... La mecánica está bien hecha, pero el servidor, pues cuando quiere, pues es así. Aún así, gente, hemos fallado el primero por cosa del servidor. En este caso vamos, porque tenemos el segundo intento, con las tropas. Así que al 2-0-0 las vamos a retirar. ¿Por qué al 2-0-0, Kajits? Porque le hemos sacado al 4-0-0 y la mitad exacta es el 2-0-0. Concentración, gente. Cancelamos y esta vez ha hecho efectivamente el trabajo bien el puto mete-saca. Porque la ruletita no ha actuado haciendo el gilipollas. En este caso tenemos un segundo de margen. En este segundo vamos a activar la milicia. No sé qué lleva este ataque, así que podemos espiarlo. Porque si son... Me cago en Dios. Vale. Lo espiamos. Son... Vale. Entonces no tenemos por qué arriesgar tanto. Estos son mechas. Así que si hubiésemos metido birras un segundo antes, pues... Un poco XD. Podríamos habernos colado detrás. Pero bueno, en este margen de segundo podemos activar la milicia. Este ataque no sé qué será, pero bueno. Vamos a la ciudad, gente. Hemos visto que el primer... El primer intento de mete-saca nos lo ha jodido el servidor. Porque si vais hacia atrás al vídeo y vais cuando yo he puesto el 6-0-0, la ruletita ha girado y ha puesto 6-0-1. Mucho ojo con eso, gente. No es vuestra culpa. Vosotros habéis hecho bien la técnica. Pero si el servidor en ese momento justo... Es mucha casualidad, pero puede pasar. Si en ese puto segundo justo se ha puesto a cargar datos, te ha jodido el mete-saca. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido la segunda oportunidad con las tropas. Vemos que cae al mismo segundo. Viene el colono. Detrás viene el primer apoyo. Y seguido vienen nuestras tropas. Aún así vienen nuestras mechas detrás. Vamos a ver qué llevan esas mechas. Un par de segundos antes, recordemos que este ataque son mechas. Entonces no tenemos que arriesgar mucho a la milicia. Pero bueno, las tropas que podamos parar con la milicia... Gente, vamos a activar esto por si acaso. Activamos el bono de defensa. Y nada, un par de segunditos o tres antes, pues vamos a activar la milicia. Lo suyo es que si este ataque fuese un mixto, el ataque que viene un segundo antes del colono, si fuese mixto en ese segundo de margen, activáramos nosotros la milicia. Sería lo suyo, porque así la milicia solamente pelearía contra el colono. Pero bueno, gente, aquí vemos que llamar a las filas, vale. Entra el primer ataque, ya ha entrado, activamos milicia, vienen las mechas, viene detrás el colono, nos rompe, entra el colono, nos lo hunde y hemos fumado porros. En este caso, gente, lo que ha pasado ha sido que venían mantícoras, venían mechas, entra el colono, se pelea contra la milicia, entra un apoyo de 474 birras, por lo tanto nuestras mechas fuman porros. Nosotros hemos hundido el colono con las tropas, ¿por qué? Pues porque hemos hecho dos metesacas. El primer metesaca que hemos hecho ha sido con las mechas, que en este caso se han ido a la mierda, porque han entrado mil y pico birras y me he comido una polla. En este caso estamos viendo los apoyos, más apoyos. Gente, ¿dónde están nuestras putas mechas? ¿Por qué están las mechas de...? ¿Qué coño ha pasado, gente? Ah, claro, porque he hundido el colono con las tropas. Entonces las mechas no han luchado directamente. Bueno, entonces en este caso nuestras mechas han vuelto a la ciudad, porque no han luchado. Vemos el ataque, que venía este, la ciudad está limpia, vemos el siguiente, las mechas, se encontraría nuestra milicia, la hemos activado un par de segundos antes para no arriesgar. Hemos encontrado el colono que ha luchado contra la milicia, ha tumbado, me cago en Dios, solo ha tumbado 30 honderos de mierda, pero han sido los suficientes para que el siguiente apoyo que iba al segundo eran 400 birras, entrasen nuestras tropas al mismo segundo y volasen sus honderos. En este caso el colono ha sido hundido, la ciudad ha sido protegida y nos han sobrado las mechas para otra ocasión que lance un colono. Por ejemplo, lanza un colono, pues ya tenemos las mechas. En este caso, si hubiésemos hecho el metesaca y el servidor nos hubiese dejado hacer el metesaca bien y las mechas hubiesen entrado al mismo segundo del colono, habrían tenido que pelear contra 34 mechas y casi 500 birras, con lo cual con 17 mechas no hubiésemos hecho nada. Bueno, ha sido un ejemplo práctico, ya lo habéis visto gente, detrás han venido los apoyos, apoyos bastante flojos, birras sí que tiene... Mira, este apoyo era bastante fuerte, apoyos bastante flojos menos los de birras, parece que tropas no tiene muchas. ¿Ves? Mira, si hubiese pasado esto, con esto, si este apoyo hubiese venido al mismo segundo del colono, mis metesacas no hubiesen hecho nada. Lo suyo gente es que los metesacas los hagáis con tropas importantes, con 2000 honderos, con 300 mechas, cosas así. No los hagáis con 100 honderos de mierda que he hecho yo. En este caso es un ejemplo porque esto es a miso y yo estoy cediendo las ciudades, pero como la gente ha tardado... Creo que hace 20 días que dejé a miso, bueno, me obligaron a dejar a miso y no han pillado mis ciudades aún y tenía pendiente grabar el vídeo del metesaca, pues bueno, le he hundido el colono a este jugador que no sé ni quién es, pero ahora le pediré perdón por el mepe y le diré, bueno, lo siento, estaba grabando un vídeo, vuelve a lanzar colono que la ciudad estará vacía. Pero bueno gente, espero que os haya servido de práctica, recordemos gente, aquí está ya retirando sus apoyos y tal, recordemos gente, y aquí vienen más apoyos, recordemos gente, técnica del metesaca, elegimos un número par del ataque del colono, el que queramos, el 6-0-0, el 10-0-0, el 1-0-0, yo que sé, el segundo 30 por ejemplo, el segundo 10 por ejemplo, el minuto 54, si queréis, ¿vale? El que queráis, pero elegid un número par, porque es más fácil calcular luego la mitad. Elegimos un número par y sacamos nuestras tropas, hacemos pum, y al minuto que sea sacamos nuestras tropas, ¿vale? Fijaros siempre en este reloj, en este de aquí, en este de aquí gente, fijaros en el de aquí siempre, vuestra orden la abrís y aquí os sale el tiempo que le queda, porque si os fijáis en la orden que os sale aquí, cuando se recargue el servidor os va a pegar el giro de ruleta y os pasará lo que me ha pasado a mí con las mechas. Aún así gente, hemos podido hundir el colono. Gente, táctica infalible, bueno, infalible no, porque puede fallar, que ya habéis visto que falla gente, gente, táctica falible gente, puede fallar, pero, bueno, si vosotros lo habéis hecho bien, lo que importa es que aprendáis cómo se hace. Elegimos un número par y sacamos las tropas con las que queremos hacer el metesaca. Dividimos la mitad de tiempo y al segundo exacto de la mitad de tiempo retiramos el apoyo. En ese caso, el apoyo caerá al mismo segundo del colono y al segundo que entre el colono, ¡pum! Entran nuestras tropas detrás, entonces no tendrán que luchar contra refuerzos. Eso sí, si os montan apoyos al colono, pues vais apañados, porque entonces tendríais que hundir el colono antes de que entrase a la ciudad. En este caso, ¿cómo se haría? Pues muy sencillo, se haría de la misma técnica, pero restando un segundo. Por ejemplo, si cogemos el minuto 6 y queremos hundir el colono antes de que entre a la ciudad, tendríamos que coger el minuto 6 y devolver las tropas al 3-0-1. Importantísimo ese 0-1, porque ese 0-1 va a suponer que nuestras tropas entren un segundo antes del colono. Y si son birras, por ejemplo, pues eso nos permitiría esquivar su ataque de mechas, por ejemplo, y detrás entrarían nuestras birras. Porque recordemos algo, gente, las órdenes, los ataques, los apoyos, van por prioridad de lanzamiento. Es decir, lo que primero se ha lanzado es lo primero que entra. En este caso había un ataque un segundo antes, que eran las 300 mechas. Si yo hubiese hecho metesaca con birras, hubiesen entrado las mechas y después hubiesen entrado las birras. Por lo tanto, el colono se habría hundido antes de entrar. Pero bueno, gente, en este vídeo lo que he enseñado en la práctica es hundir un colono al mismo segundo que te entre el colono. Si estáis jugando contra una alianza que tiene nivel, lo suyo es que monten 10, 15, 20, 30 apoyos al colono. Por lo tanto, no vais a hundir ese colono haciendo un metesaca. Pero lo podéis hundir antes de que entre. A lo mejor son muy buenos mandando los apoyos, pero han fallado atacando. Y en lugar de ir montado el colono y los ataques, pues tenéis 1 o 2 segundos de margen. Bien, pues en ese 1 o 2 segundos de margen vosotros podéis actuar desde la ciudad y decir, vale, pues voy a hundir el colono antes de que entre. Gente, recordemos, vamos a apuntar unas notas. Gente, metesaca ofensivo. En este caso, hundir el colono cuando entre. Coge, bueno, elegimos un número par, número par, ¿vale? Por ejemplo, el 6, 0, 0, y retiramos a la mitad, el 3, 0, 0. Entraría al mismo segundo y se hundiría. Vale, gente, metesaca defensivo. ¿Por qué defensivo? Porque vais a defender la ciudad, no la vais a atacar. Elegimos un número par, siempre, gente, el 6, 0, 0, por ejemplo. Y retiramos a la mitad, más 1. En este caso, 3, 0, 1. En este caso, el margen sería de 5, 59. En lugar de, sí, sería 5, 59 el cambio de tiempo. Y por lo tanto, hundiríamos el colono antes de que entrase. Gente, esto, grabáoslo a fuego en el pecho. Esto, gente, es lo que diferencia un jugador que sabe defenderse sin la necesidad de pedir ayuda de un jugador que está todo el puto día pidiendo apoyos a todo el mundo, gente. Porque a mí, los que habéis jugado conmigo, no me habéis visto pedir ayuda nunca. Jamás. Y cuando he pedido ayuda ha sido porque yo ya estaba en las últimas, no tenía tropas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si sois independientes de vuestra alianza, pues eso os va a permitir, pues coño, pues demostrar al enemigo que sabes jugar. Y dices, pues te cuidado. Entonces, pues bueno, es una mecánica que yo creo que es muy importante porque yo creo que considero que hay que saber defenderse sin necesitar a otros. Y está muy bien que tengas una alianza que te pueda ajustar, pero no siempre van a estar. Entonces, tenemos que depender de nosotros mismos. Gente, mete, saca, ofensivo, hundir el colono al mismo segundo que entra. Elegimos un número par, gente, número con tilde siempre, que no lo he puesto aquí. Número, pum. Elegimos un número par, el 6, por ejemplo, 6-0-0. Y retiramos a la mitad, 3-0-0. Mete, saca, defensivo, hundir el colono antes de que entre a la ciudad. Elegimos un número par, por ejemplo, el 6-0-0. Y retiramos a la mitad, más uno. Gente, mitad, más uno. En este caso, al 3-0-1. Y bueno, gente, espero que os haya servido de verdad el tutorial. Es algo cortito, bueno, 20 minutos al final. Pero es que yo creo, sinceramente, que es necesario tanto saber ajustar, como saber hacer mecheras enormes. Tanto saber de microgame, de midgame, de endgame. Es tan importante saber las etapas del juego y cómo dividirlas en función de tus ciudades, como el jugar mecánicamente. Porque esto es una mecánica del juego. Esto, una vez lo aprendes, se hace de forma mecánica. No piensas al hacerlo. Porque ya lo has hecho tantas veces que te sale automático. Y ojo, gente, puede pasar lo que me ha pasado a mí. En este caso, las mechas me ha pegado la ruletita justo. Justo, ha sido justo. Ha sido mala suerte, gente, ha sido casualidad. Pero puede pasaros a vosotros. Si eso pasa, pues tenéis un problema. Lo suyo es que en cada ciudad tengáis suficientes tropas, tanto marítimas como de tierra, para poder hundir el colono por ambas vías. Es lo suyo. En Antigua, esto en revuelta no sirve. En revuelta solo sirve el mechazaca defensivo. Porque en revuelta, como entre el colono, te han quitado la ciudad. Pero en Antigua, tenemos dos formas de defendernos. En revuelta solo está el defensivo, ya está. O el acumular. Acumulas 20.000 birras y ala, que te tiren mechas. Bueno, igual viene Churumbolo con tres mecheras de 8.000 y nos tumba en la puto acumulado. Pero vamos, lo normal no es que pase eso. Entonces, bueno, gente, aquí tenéis el tutorial. De verdad, espero que os haya servido. Que aprendáis, gente. Practicadlo. Si tenéis dos ciudades cerca, practicadlo, gente. Si tenéis dos ciudades al lado, tiraos ataques como que son... Este es el colono, ¿vale? Pues voy a practicar. Recordad que vuestras tropas no luchan contra sí mismas. Entonces, no vais a perder tropas. En ningún momento. Pero así, igual que ajustar, gente. Esto es practicar, 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 practicar. Pero os tenéis que grabar a fuego en la frente, gente. Que vamos a coger un número par y vamos a retirar a la mitad. O vamos a elegir un número par y vamos a retirar a la mitad más uno. Con esto, gente, seréis autosuficientes para defenderos de cualquier ataque, de cualquier alianza y de cualquier situación. Así que, bueno, gente. Si os ha gustado, suscribíos, dad like, comentad qué os parece. Ya sabíais, no sabíais, me ha servido, no me sirve de nada. Callez cabrón, sube vídeo. Gente, lo que queráis. Y poquito más gente. Recordad el domingo. Izamisa. Y nos vemos.